Nunca te adaptes a lo que no te hace feliz. El ser humano tiende a cometer muchos errores, entre ellos, adaptarse a algo que no le hace feliz. Por lo general, dejamos que personas vacías de mente y corazón sean parte de nuestra vida para evitar sentirnos solos. Incluso nos obligamos a aceptar a cualquiera porque sentimos la necesidad de estar acompañados para poder continuar nuestro camino. No podemos ignorar que el amor, así como es de hermoso, también puede ser muy doloroso, nos ciega y nos impide seguir. Y eso es algo que a veces no podemos controlar. El vivo ejemplo de ello es nuestro día a día. Hay actividades que no nos hacen felices, pero que por las circunstancias o lo que es peor, la monotonía, nos obligan a aceptarlas y buscar las formas de continuar sin que éstas nos dañen tanto. Un punto acertado aquí es que nos adaptamos solo para sentirnos seguros. Y ok, eso no está tan mal. El problema surge cuando decidimos adaptarnos a cosas o a personas que solo nos hacen sentir menos. Y aunque nos damos cuenta de ello, no hacemos nada para alejarnos porque tenemos miedo de lo que encontraremos allá afuera. Sin saber que el mundo está lleno de maravillas y nos las estamos perdiendo. Te estás perdiendo por estar con alguien equivocado. A veces, no solo es nuestro corazón el que no quiere poner de su parte. Nuestra mente tiene mucho que ver en esto también, especialmente porque no le gustan los cambios. ¿Salir de la zona de confort? ¿Para qué? ¿Si así estoy bien? Eso es lo peor que podemos pensar. Debemos entender que adaptarnos no siempre es sinónimo de felicidad. Especialmente porque dicha adaptación solo está en nuestra imaginación. Solo es nuestro miedo haciendo de las suyas para no sentirse solo. No hay nada peor que sentirse solo estando acompañado. Y esto ocurre cuando nos adaptamos a la compañía de alguien que, aunque sabemos que no nos hace nada bien, no podemos imaginarnos una vida sin esa persona. Y la principal causante de este error es la soledad. Esta nos obliga a adaptarnos a situaciones y o a corazones que simplemente no van con nosotros. Y aunque si bien la soledad puede ayudarnos a cerrar ciertos ciclos, no podemos negar que su influencia es tanta que puede obligarnos a cometer muchos errores. Debemos sacar de nuestra mente eso de adaptarse para sobrevivir. Aunque muchos no estén de acuerdo, debemos pensar en nuestro bienestar. Debemos velar por nuestra felicidad. Y si nuestra felicidad no está completa al lado de alguien, pues nos alejamos de ese alguien. Si no nos sentimos felices en nuestro ambiente laboral, pues nos dedicamos a buscar una mejor oferta. Una que nos permita estar cómodos. Una con la que no debamos hacer mención a trabajar y pensar en algo negativo. Porque si bien es una responsabilidad, en lugar de causarnos dolores de cabeza debería ser gratificante. Te pregunto, ¿por qué adaptarte a algo o a alguien que no te suma? ¿Por qué hacerlo cuando has nacido para ser alguien especial en este mundo? ¿No entiendes que el mundo, el universo en su totalidad, está esperando por personas como tú? ¿Vas a renunciar a tu esencia por alguien más? ¿De verdad crees que esa persona lo vale? Si lo crees así, pues no soy quien para juzgarte. Solo puedo decirte que pienses un poco más en ti. Abre los ojos y observa que solo eres la sombra de ese alguien. Que tal vez solo estás con él, ella, por costumbre. Porque te da miedo enfrentarte a la realidad. Y tal vez, ella, él, se ha dado cuenta y se está aprovechando de la situación. Sabe muy bien que sin él no puedes continuar y aunque ya no sientas nada, sigues allí porque te da miedo. Lo que me conlleva preguntarte, ¿miedo de qué? ¿Del qué dirán? Eso no debería importarte en lo absoluto. Dedícate a sacar de tu vida a esas personas que no te brindan nada positivo. A esas personas que se aprovechan de tu miedo. Deja de adaptarte a cosas sin sentido. Cosas que te dejan sin energía. Deja de adaptarte a lo que no te hace feliz.